¿Cómo se llama? Manny. Manny, vamos a hacer todo lo posible para ayudarte a volver con tu padre. ¿De acuerdo? ¿Os vais ya o qué? Basta. ¡Abuela! ¿Dónde está papá? Durmiendo, adentro. Dile que se vaya. No quiero armas en mi casa. ¡Que se vaya! Kyle, Angel está ahí fuera. No dejes que la niña te vea así. ¿Qué cojones haces aquí? La promoción de la tienda. Ya llevas 18 años, papá. Me aseguraré de que pague por ello. ¡Atención, clientes! Justo en una hora, una serie de explosiones volarán este sitio por los aires. A menos que vean las noticias a un fiscal presentando cargos contra el congresista Sam Nelson. Ahora Nelson me pertenece. Así que vosotros también me pertenecéis. ¿No te mueras, por favor? Tienes que salvar a Manny. Lo sacaré de aquí. Escucha, sé que me estás oyendo, jodido enfermo, hijo de puta. Te lo has ganado. Voy a quitarle todo lo que tenga, aunque sea lo último que haga. ¡No! Aquí venden munición. Sabes que tienes descuento, ¿verdad? ¡No! 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 ¡No!